Ya va llegando diciembre y con gozana, se va acercando ya también la Navidad, el Año Nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré en mi soledad. Si te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará, tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa y terminar me olvidará. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí, y si cansada de la vida a mí regresa, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar. Con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí, y si cansada de la vida a mí regresa, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando estar. Gracias. Gracias.